Bienvenidos a un vídeo más, me encuentro en uno de los malls más grandes del Caribe hay muchas tiendas abiertas pese a la pandemia pero muchas ya se fueron pero creo que nosotros aún como coleccionistas podemos sacarle mucho provecho a este gran local voy a visitar Hot Topic, sabemos que estamos en tiempo de Hot Cash así que tengo un pequeño reto, voy a tratar de, con una compra de, vaya que difícil hablar con mascarilla puesta voy a tratar de comprar una compra de 30 pero gastar lo menos posible sabemos que el Hot Cash se va con 15 dólares de descuento por compras de 30 así que vamos a ver que encontramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta línea aquí sin duda alguna está tomando mucho auge se ve fenomenal los Paka Paka y los Fruit Bats o Bot ¿Bats? sí, Fruit Bats me gusta uno de ellos pero lo malo es que son Mystery Amboss me gusta por ejemplo de los murcielaguitos me encanta este de aquí que se ve con las orejas de aguacate pero imagínense que me salga es jugar con mucha, 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 pero mucha suerte pero no se lo pensaré ok, creo que va a haber cambio de planes lo único que encontré aquí en Hot Topic para poder aprovecharme es el venenoide pero necesito llegar a 30 dólares para poder redimir el Hot Cash así que creo, creo que vamos a irnos con los Fruit Bats creo que voy a comprar tres de ellos para poder llegar al aproximadamente de 30 dólares y así aprovecho de una vez a quitarme la curiosidad de abrirlos así que, pendiente lo vamos a poner aparentemente sin idea ahora serían 13,20 digo, 14,73 14,73 sería tarjetita, ¿no? sí, allá ok, ahora sí acabo de salir con el venenoide y los tres Fruit, algo ustedes saben, esos murciélagos vamos a ver qué tal me va pienso compartir uno de ellos con alguien que me anda acompañando pero vamos al unboxing vamos directamente al grano ok, ya estamos acá afuera vamos a abrir Fruit Bats vamos a abrirlos como les decía, recuento quisiera el de aguacate, el de kiwi o el de sandía tengo tres oportunidades para sacar cualquiera de ellos no sé la dificultad que tenga cada uno me han robado un carro ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es usted? tradicionalmente a estas alturas ya le hubiese metido dientes para abrirlo pero sabemos que con esta cuestión del COVID cualquier cosa que podemos evitar llevarnos a la boca es mucho mejor necesitamos una tijera una tijera, sí, mi amor pero ya... ok, ahí fue ok, vamos a ver el kiwi es el kiwi el de kiwi pero vamos a comprobar algo me salió el de kiwi que tanto quería vamos a comprobar me imagino que aquí saldrá la dificultad de cada uno entiendo yo el kiwi es uno entre nueve no este es el kiwi el kiwi el kiwi es uno entre doce está entre los dificultosos uno entre doce uno entre dieciocho y uno entre nueve hay dos de aguacate hay el color hay el color dos de aguacate y es el color hay esta variación vamos a abrir todos y te doy uno, ok? sí ok, ya me dieron que indicaciones que por aquí está el abre fácil de ellos sí, mucho más fácil vamos a abrir el siguiente ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? vamos a abrir se cayó nos salió el aguacate ¡qué difícil! uno entre dieciocho ¡sandilla! nos salió el aguacate y efectivamente el uno entre dieciocho no el común el exclusivito tú sabes vamos al tercero y al último creo que nos ha ido bastante bien una buena racha gente, tengo muy buena racha con los mystery no sé si se han dado cuenta pero Funko y yo estamos transando muy bien ok, vamos al tercero ¿cuál me faltaría? el de sandía me faltaría ¿qué será? 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 vamos a ver redoble, por favor jajajaja otro aguacate jajajaja miren, no me salió la sandía pero me salió el otro aguacate Que es el común El 1 entre 9 No salió sandía Isaac, pero no hay problema Creo que nos salió 1 entre 12, 1 entre 18 Y 1 entre 9 Hay 1 entre 36 No había visto, hay 1 entre 36 Que no se ve nada Bonito, pero Es como fresa blanca Su exclusividad lo hace exquisito Pero para no coleccionar a ellos Pues me vinieron bastante bien Creo que los puedo volver a considerar Para usar Los hotcash que todavía me hacen falta Y seguir viendo Pero para esto necesito saber ¿Qué ustedes creen? Déjame en los comentarios sobre esta línea loca Que tiene Funko Nos viene bastante bien Pero Nos vino muy bien este unboxing Quiero 1 Te regalo 1 ahora mi amor, claro que sí Quiero ese ¿Cuál quieres? Este Porque te pasa un video Ok Este Este Ok, te doy 1 ahora, dame un rey Ok, déjame desocuparme y te lo doy Pero nada, creo que por aquí voy dejando el video Tengo del hotcash Como ustedes pudieron ver Me salió como en 14 dólares todo 12 dólares 12 dólares todo Y el venenoide que lo tengo por allí Y estos 3 mystery mini Creo que esa es la mejor manera De poder aprovechar los hotcash Pasarla bien Ahorrar un poquito Y hacerte de unas que otras piezas Para que vayan adornando tu colección Pero nada Un fuerte abrazo Me voy despidiendo Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias.